Toro Toro se llamaba, pero le cambiaron nombre y de mamey se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba, pero le cambiaron nombre y de mamey se le quedaba Toro, Toro, Toro Toro se llamaba, pero le cambiaron nombre y de mamey se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba, pero le cambiaron nombre y de mamey se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba, pero le cambiaron nombre y de mamey se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba, pero le cambiaron nombre y de mamey se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba, pero le cambiaron nombre y de mamey se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba, pero le cambiaron nombre y de mamey se le quedaba El hijo de toro poro tiene mucha condición Puede parar la vuelta y vuelta y sin ninguna dirección El fin ese que traía ya lo acaba de tumbar Y al que lo estaba toreando lo acaba de revolcar El hijo de toro poro con tu vía va a respingar Preparante retos a tomar para medias de colar Torero desalmado su valor va a demostrar Le va el capote en la mano, dicen que no va a torear Papá toro que ahí te viene, papá toro que ahí te va Ventele en el capote que no te vaya a coronar ¡Y esa pastilla en la piadilla! ¡Ea, ea, 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 ea! Apá toro que ahí te viene, apá toro que ahí te va Ventele en el capote que no te vaya a coronar Apá toro que ahí te viene, apá toro que ahí te va Ventele en el capote que no te vaya a coronar ¡Y seguimos! ¡Ándale, Pablito! Ya no te quiero mujer, porque caí en cucarachas ¿Y por qué vienes las orejas como el de Nislamar? Ya no te quiero mujer, porque caí en cucarachas ¿Y por qué vienes las orejas como el de Nislamar? Ya no te quiero mujer, porque caí en cucarachas Y que caí en cucarachas, y que caí en cucarachas ¿Y por qué vienes las orejas como el de Nislamar? No lo vayas abandonado Ya no te quiero mujer Porque cae tu caracha Y porque tienes Las orejas como ella de mis amas Cuando te quiero mujer Por vieta y cucaracha Porque tienes No tienes como amor Y ella me dice Que las silancias y las muchachas Arrancaduce, le manchichona, le mal y no Se quita con la paleta, me cortanedor Me viene tu marido borracho y perdido Lampido de tu perro, golpeado por los cuerpos Por tu amor No lo vayas a abandonar Y ella me dice Que las silancias y las muchachas Arrancaduce, le manchichona, le mal y no Se quita con la paleta, me cortanedor Me viene tu marido borracho y perdido Lampido de tu perro, golpeado por los cuerpos Por tu amor No lo vayas a abandonar Ya se cansaron Vamos a patear Música ¡Arrancaduce! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Y esos sí tienen los ojos verdes, no es mentira, Josélito Y los vocalistas los tienen rojos, son bien marihuanos Y tú eres bien cómodo, eh No me gusta, ya no me ven ¡Gracias! ¡Gracias! No te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí Así gritaba María, la mujer de Rafael, creyendo que se moría La muerte venía por él No te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí La muerte que le escuchaba, de pronto se apareció Y dando gritos quedaba, María preguntó ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidan? ¿A cuál de los dos decidan? Se fue Así gritaba María, la mujer de Rafael, creyendo que se moría, la muerte venía por él No te lo lleves fuerte, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí, llévame a mí ¿A dónde, Rafa? Estaba encostao, 12, Rafa, que 12, 13 ¿A dónde, Rafa? Estaba encostao, 12, Rafa, que 12, 13 ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidan? ¿A cuál de los dos me voy a llevar? ¿A cuál de los dos decidan? Se fue Música Buenas, buenas noches, gracias por esos aplausos, qué bonito se escucha, qué bárbaro Música Seguimos Las grabaciones para seguir en los pies para seguir bailando Esto se va a iniciar Música 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 Que bailen los soldados, que baile el coronel Que bailen esta cumbia a todos los del cuartel Que bailen los soldados, que baile el coronel Que bailen esta cumbia a todos los del cuartel Soldado Bonifacio Presente Presente Que bailen los soldados, que baile el coronel Que bailen esta cumbia a todos los del cuartel Que bailen los soldados, que bailen los soldados, que baile el coronel Que bailen esta cumbia a todos los del cuartel Soldado Bonifacio Fue a Santa Fue Santa Fue Santa Fue Santa ¡Gracias! Que bailen los soldados, que baila el coronel Que bailen esta fundía a todos los del cuartel Que bailen los soldados, que baila el coronel Que bailen esta fundía a todos los del cuartel ¡Gracias! ¡Gracias! El día que me toque dejar esta vida Me iré convencido que el mundo es así Hoy no dejo ni un petate nuevo No habrá quien se ocupe en hablar bien de mí Estoy inventando lo que digo es cierto Según es el muerto Así hace la gente en su clara expresión Cuando muere un rico dicen ya es pirón Cuando muere un pobre con desprecio dicen ya se lo llevo Quien le llora a un pobre su llanto es sincero Quien le llora a un rico le llora al dinero El que tiene paga para que lo sientan Cuando yo me muera y se darán cuenta Pero no me apuran Allá nos juntamos Aunque yo no deje Para comprar llantos en mi novenario Y eso que me importa Si en el campo santo Cubierto de tierra Estaré lo mismo que los millonarios Quien le llora a un pobre su llanto es sincero Quien le llora a un rico le llora al dinero El que tiene paga para que lo sientan Cuando yo me muera y se darán cuenta Pero hoy no me apuran Allá nos juntamos Aunque yo no deje Para comprar llantos en mi novenario Y eso que me importa Si en el campo santo Cubierto de tierra Estaré lo mismo que los millonarios Adiós A ver pues ahí quedamos el tema Cuando baila la bala y la tienes que bailar Cuando la baila se te puede disparar Cuando baila la bala y la tienes que bailar Cuando baila se te puede disparar Todo el mundo al centro Todo el mundo al centro Pagan una rueda Pagan una rueda ¿Quieren esa rueda? ¿Quieren esa rueda? Y en esa rueda, paren esa rueda, paren esa rueda, paren esa rueda, paren esa rueda Levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos Aplaudiendo todos, aplaudiendo todos, aplaudiendo todos Y aplaudiendo todos Con ritmo y sabor Desde Chambalí y Neallarín para todos ustedes ¡Papta! 1, 2, 3, rica 1, 2, 3, rica 1, 2, 3, la mano 1, 2, 3, rica 1, 2, 3, rica 1, 2, 3, rica 1, 2, 3, rica 1, 2, 3, la mano ¡Sus! 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 Yo soy el avanzador He botado muchas cunas Hay algunas muy matreas Pero me gustan por chulas Ando buscando una yegua Que sea de buen semental No le hace que sea matrea Soy bueno pa' quirete La potreta colorada El hincha cuando me mira Me gusta mirar que sí Que le pongo a la silla Antes era muy verde pero Esa es mi medida Y cada vez que la monto de puro gusto Lo respingo Yo soy el avanzador Que me gustan las cotancas Soy bueno para el amor Yo también para montarlas Cuando me gustan chulas ¡Sus! 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 Y vamos dándole ritmo y sabor Y invitamos a todas las barriguitas A todas las mujeres A todos los hombres Que pasen en la pista Para disfrutar Y para disfrutar con el ambiente De la única internacional banda móvil Esto va dedicado A todas las chiquillas Chiquillas hermosas Chiquillas cariñosas ¡Sus! 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 Chiquilla cariñosas Me traes atarantado No se lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosas Me traes atarantado No se lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Me quitan todo el pecho Me quitan el corazón Me sudan las manos Me llenan la emoción Me quitan todo el pecho Me quitan el corazón Me sudan las manos Me llenan la emoción Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta que me pase Lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña Me gusta que me pase Lo que me pase contigo Me quitan todo el pecho Me quitan el corazón Me cuitan las manos Me llevan la emoción Me quitan todo el pe hence Me quitan todo el pecho Me quitan el corazón Me quitan las manos Me llevan la emoción ¡Sus! ¡Gracias! 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 Aquellos ojitos verdes donde se andaran paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde estarán Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán Esos ojitos que no los puedo olvidar Cuando voy por esos campos yo me pico en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Vuela, vuela pajarillo pero si a mi vida vuelve Ha de ser por unos ojos pero tienen que ser verdes Ay, 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 ¿dónde estarán Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán Esos ojitos que no los puedo olvidar El aplauso, el aplauso fuerte Ahí quedamos y vamos a seguir avanzando con la música De los temas originales Banda móvil para todas las mujeres hermosas Se llama y dice Ladies Bar Ven, al oscuro corazón dale, ven Tu pieza sola y sin amor Más las noches sin dormir Cuando tu niñes y vente ya has salido Ven, al moderno centro de la ciudad A divertirte en Ladies Bar A divertirte en Ladies Bar No puedes entrar Para dama nada más Por ese Ladies Bar Ven, a ver un show muy especial Ven para dama nada más y la verás Esos ojitos que pero tiene algo más Con el tiempo es como no ha visto jamás Una rocora siempre que imponegas No hace sentir hispanar Eh, si la voz se va y el patín y el costor Va a comenzar Sale un muchacho moreno y el santo Bailando vestido con tanga Moviéndose al ritmo de ella Todas lo quieren tocar Y le lanzan mil besos Todas felicidades Todas lo quieren ver Todas lo quieren ver Es la costumbre de las chicas de hoy Dejar al novio por ahí Vengo a ir a disfrutar Hasta el lugar que está de moda Es el Ladies Bar Y... Con un viejo y algo más Pueden comprar su pedidismo y tomar O se me quieren hasta pueden besar Al bailarín que se dejo dar bailar Y con dinero se lo puede llevar Para el Ladies Bar Eh... La barcelona y el patín y el show Va a comenzar Sale un muchacho moreno y el leto Bailando vestido con tanga Moviéndose al ritmo de ella Todas lo quieren tocar Y le lanzan mil besos Por la felicidad Allá en el Eidua Ay, ay, ay Y para que se descanse tranquilo Hemos llegado a la hora romántica La siguiente canción Es un tema Que gracias a su apoyo Fue un gran éxito En la época de 1995-96 En la voz original de Romano Y la guitarra Para todos ustedes Con muchísimo cariño Se llama y dice... Río... Río Rebelde Con lo siento Con el papá de Tobias Con muchísimo cariño amigo Música Tiré... Tiré... Tu pañuelo al río Para mirarlo Como se hundía Era el último recuerdo De tu cariño Que yo leñía Música 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 Se lo volverán Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Música Te recordaré En mi soledad En mi soledad En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando compré en ti Ella no era mía Música 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 Y en el tido aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía. Un hombre a toda ley que está llorando, un hombre hecho y derecho está sufriendo. Y no me apenaré porque en mi pechillo, clavado está el puñal de su desprecio. El único no soy en este mundo, que sufre una pasión estoy seguro. Porque el amor agarra bien parejo, al pobre, al rico, al joven y al viejo. Ahí es cuando agachamos la cabeza, ahí es cuando perdemos lo valiente. Ahí hasta el más cabal, amor implora. Ahí hasta el más formal, de amor se muere. Ahí es cuando de amor los hombres lloran, cuando perdemos así de mentir. El único no soy en este mundo, que sufre una pasión estoy seguro. Porque el amor agarra bien parejo, al pobre, al rico, al joven y al viejo. Ahí es cuando agachamos la cabeza, ahí es cuando perdemos lo valiente. Ahí hasta el más cabal, amor implora. Ahí hasta el más formal, de amor se muere. Ahí es cuando de amor los hombres lloran. Ahí es cuando perdemos lo valiente. Ahí es cuando perdemos lo valiente. Ahí es cuando perdemos lo valiente. Y en sus cabellos, el color de tu pelo Y en sus ojos de cielo, la mirada piadosa que Dios te regaló Quiero verte andando, ahora siempre y por vida Un muñeco de carne Y en sus mejillas, la cera de tus besos Y en su boca el perfume, y en su boca el perfume Que tú se no le das Quiero ver Que me busca, quiero ver que me espera Quiero sentir su abrazo, cuando me vea llegar Quiero me diga cosas, y me cuente mentiras Quiero que me consuele, cuando me vea llorar Quiero después morirme, sabiendo que te queda Un muñeco de carne, y en sus mejillas, la cera de tus besos Y en su boca el perfume, y en su boca el perfume Quiero que me busca, quiero ver que me espera Quiero sentir su abrazo, cuando me vea llegar Quiero que me diga llegar Quiero que me diga cosas, y me cuente mentiras Quiero que me consuele, cuando me vea llorar Quiero ver Quiero que me consuele, cuando me vea llorar Quiero que me diga bahía llorar Quiero que me diga bahía llorar Quiero que me diga bahía llorar ...por ese río. Señor, ando navegando, ando buscando, y pa' cariño. La sella yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo. Arriba de un aguacate, orera linda, vendrá su nido. Música Volaron los gavilanes, allá muy lejos, por la calzada. Música Mandaban los animales, tras de unas bollas, que les gustaba. Música Música Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo. Música 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 Con su pantalón Levi y sus botas de armadillo Con una tijana negra y en cada dedo un anillo Con cadenas en el cuello de puro oro macizo Con esclava en la muñeca y un reloj con diamantillo Con una neta en el cuadrito con una punta en el cinto Con un chaleco de cuero una cuarta de novillo Música El vaquero sexy ya salió a bailar Con una quebradita para paletar El vaquero sexy es solo para A todas las chicas que las va a quebrar Música Con su pantalón Levi y sus botas de armadillo Con una tijana negra y en cada dedo un anillo Con cadenas en el cuello de puro oro macizo Con esclava en la muñeca y un reloj con diamantillo Con una tijana negra y en cada dedo un anillo Con una tijana negra y en cada dedo un anillo Con una tijana negra y en cada dedo un anillo Con una tijana negra y en cada dedo un anillo Música El vaquero sexy ya salió a bailar Música El vaquero sexy ya salió a bailar Con una quebradita para paletar El vaquero sexy es solo para ganar A todas las chicas que las va a quebrar Música 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 De la grabación de 1980 Música 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 Hay dañinas ponedoras y hay mollitas por igual Ya estén siete peladoras porque yo entré a su corral Tengo entre mi repertorio hasta una habililla real Y no te pones tus moños crees que te voy a rogar Música Música Y es que tú, 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 tú Y es que tú Que crees paloma y a lo macho te haces mal Eres tú Eres tú La zopilota que se sueña pa' borrar Música Ahí nos vemos zopilota por las nubes Música Tú, tú no llegas ni a gaviota y te crees la currucucú Que te rueguen que te apriento yo tengo seguro el pan Que te rueguen que te coloten pero no es de gavilán Música Hay dañinas ponedoras y hay mollitas por igual Ya estén siete peladoras porque yo entré a su corral Tengo entre mi repertorio hasta una habililla real Y no te pones tus moños crees que te voy a rogar Música Y es que tú, 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 tú Y es que tú Que crees paloma y a lo macho te haces mal Eres tú Eres tú La zopilota que se sueña pa' borrar Ahí nos vemos zopilota por las nubes Tú, 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 tú Tú, 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 tú Que te rueguen que te apriento yo tengo seguro el pan Que te rueguen que te coloten pero no es de gavilán Que te ruegue un tecolote, pero no esté a mi lado Llegó el amanecer y ahora estoy tomando Y sigo recordando mil cosas de nuestro ayer Llegó el amanecer y ahora estoy tomando Y sigo lamentando el día en el que me enamoré Llegó el amanecer y ahora estoy tomando Y sigo recordando mil cosas de nuestro ayer Llegó el amanecer y ahora estoy tomando Y sigo lamentando el día en el que me enamoré Para nuestro bello México y la Unión Americana Llegó el amanecer y ahora estoy tomando Llegó el amanecer y te sigo esperando Llegó el amanecer y ahora estoy tomando Llegó el amanecer y te seguiré esperando Llegó el amanecer y ahora estoy tomando Llegó el amanecer y te sigo esperando Llegó el amanecer y ahora estoy tomando Te voy a amanecer y te seguiré este amor Que bonito se ve mi cacau Que bonito cuando amanece Una linda criatura se ve Que apurada hace los quehaceres Mientras yo ando allá en el corral Que quiso el cacau como humedad Ella es quien matiza el fogón Pa' que pronto esté la merienda En todito el campo no hay Una flor más bonita quería Que bonito se ve mi cacau Ahora a diario parece que hay fiesta Hoy con gusto llego a mi cacau Hay calor y mucho cariño Una linda criatura llegó Y hasta el campo no veo más morir Mientras yo ando allá en el corral Que quiso el cacau como humedad Ella es quien matiza el fogón Pa' que pronto esté la merienda Mientras yo ando allá en el corral En todito el campo no hay Una flor más bonita quería Que bonito se ve mi cacau Ahora a diario parece que hay fiesta Hoy con gusto llego a mi cacau Hay calor y mucho cariño Una linda criatura llegó Y hasta el campo no veo más bonito ¡Oh, oh, 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 oh! Nada, no olvides nada Para que así no tengas a que regresar jamás Llévate cuando te vayas Todo lo que pueda recordarme a ti Nada, no olvides nada El mínimo recuerdo de tu amor Nada te voy a inquietar Mi corazón lastimado Nada pretendas dejar Yo solo quiero olvidar Olvidar A aquellos besos de miel Que un día me hicieron soñar Besos que hoy saben ayer Y que me hacen llorar El merco me de tu piel Es la visada mi ser Hasta perder la razón Todo quiero olvidar Como quisiera arrancar De mi piel tus caricias Poderlas borrar Y esa tu blanca sonrisa Que a mi alma esclaviza Poder olvidar 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 Con todo cariño De parte del gato Para el ratón Para el ratón Para el ratón Para el ratón Y que me hacen llorar Y que me hacen llorar Y que me hacen llorar Ay, los besos de miel Que un día me hicieron soñar De su fuerza ven a ir y que me hacen llorar El perfume de tu piel que esclavizará mi ser Hasta perder la razón todo quiero olvidar Como quisiera arrancar de mi piel tus caricias poderlas borrar Y es a tu blanca sonrisa que a mi alma esclaviza poder olvidar, olvidar Y es a tu blanca sonrisa que a mi alma esclavizará mi ser Unidos hasta que permita Dios Y es a tu blanca sonrisa que a mi alma esclavizará mi ser Y es a tu blanca sonrisa que a mi alma esclavizará mi ser Y es a tu blanca sonrisa que a mi alma esclavizará mi ser Y es a tu blanca sonrisa que a mi alma esclavizará mi ser Y es a tu blanca sonrisa que a mi alma esclavizará mi ser Y es a tu blanca sonrisa que a mi alma esclavizará mi ser Y es a tu blanca sonrisa que a mi alma esclavizará mi ser Y es a tu blanca sonrisa que a mi alma esclavizará mi ser Y es a tu blanca sonrisa que a mi alma esclavizará mi ser Y es a tu blanca sonrisa que a mi alma esclavizará mi ser Y es a tu blanca sonrisa que a mi alma esclavizará mi ser Y es a tu blanca sonrisa que a mi alma esclavizará mi ser Y es que a mi alma esclavizará mi ser primeros somos uno de los de los pioneros en el estilo banda en el estilo grupo banda así es muy bien vamos a conocer a sus amigos son de guadalajara todos son de diferentes estados uno de guadalajara otro dígame él por ejemplo que como se llama juan rodríguez de guadalajara jalisco juan rodríguez juan rodríguez lo tenemos ahí él es el de la del trapito rojo este parece que va a torear jose luis suárez valenzuela de marcozada mayariz de mayariz pero méndez de jomulco mayariz pero levanten la mano jervasio rodríguez de jalisco no hay que no ha dejado el chicle en todas las al baterista alec de tepic de la capital de mayariz raúl de noixitlán zacatecas sígale sígale rubén de la cumbre de huicicila en el estado de mayariz muy bien y tenemos los teclados enrique pérez de tetitlán mayariz y el que les habla y el que les habla alberto garcía de chapalillo mayariz muy bien pues bienvenidos al programa está esta guerra de bandas a mostrar su música en las presentaciones son masivas reúnen mucha gente claro que sí este se reúne mucha gente más o menos así dígame una presentación donde seré de ondas de grupos bandas pero de a veces depende del del local del lugar donde nos presentemos porque hay veces el lugar donde se parece donde va más gente con banda móvil la la más gente que hemos reunido aproximadamente son de 50 a 60 mil personas ese es el grupo banda esta es la onda es la fiebre de las bandas exactamente es que ahorita es lo que está de moda y afortunadamente nos ha tocado ser los los pioneros de este ritmo pues bienvenidos a este programa ya había visto usted el programa si claro en que parte lo he visto en eeuu en los ángeles y precisamente aprovecho para mandarles un saludo a nuestros paisanos que se encuentran en eeuu bien un aplauso para banda móvil gracias oiga no habrá manera de que saquemos unas parejitas aquí pero nos toquen poquito para bailar lo de que es la quebradita a ver le voy a pedir unos muchachos mientras usted sube así a ver vamos a ver dos jóvenes que les voy a prestar a dos potranquitas para bailar dos jóvenes que saben bailar la onda de la quebradita mande el bigotón para que con eso puedan el bigotón el bigotón quien es el bigotón el que canta no se crea no se crea compadre no 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 está en su casa bien a ver venga usted para acá venga 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 de donde es usted de guadalajara de guadalajara no hay por ahí otro tapatío que venga aquí con una región montana a ver venga 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 si usted hombre ya deje de acá a ver mire le voy a a ver a ver a ver a ver a ver venga la de sombrerito ella ok con ella ella va a ser su compañera ahora usted como se llama adrián de donde eres adrián guadalajara guadalajara y tú si sabes bailar la quebradita bien más o menos más o menos a ver enséñame a bailar a esta potranquita que está aquí mira a ella a ella a ella a ella pues ya toma la de la mano muy bien el bigotón banda móvil el Tipo de Tejana muy Paquero y Godón que pensaba en divorciarse por casi los dos Decidió al presentarse al juez Explícame a los motivos Me dijo el señor juez Porque así lo he decidido Cuando estaban en la audiencia Su mujer se preparaba Mientras el tipo nervioso Su amigo se acariciaba El señor fue y le preguntaba ¿Qué dijeron sus causales? Mi mujer no me conviene ¿Cómo se han de los ajárez? La mujer muy inocada Explicaba sus causales Nunca me aparecimos Y tampoco me complacé Al escuchar este juez A los dos los divorció Dicen que el tipo vaquero Resultó ser mandiló Cuando estaban en la audiencia Su mujer se preparaba Mientras el tipo nervioso Su amigo se acariciaba El señor fue y le preguntaba ¿Qué dijeron sus causales? Mi mujer no me conviene ¿Cómo se han de los ajárez? Eran mañados los dos ¿Cuál es el primo? No, 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 no. Cuando estaban en la audiencia, su mujer fue preparada, hizo su tiempo nervioso, su viejo se acariciaba, y su niño fue y le preguntaba, ¿qué dijeron sus causales? Mujer cómico viene, como sandero saca de. ¡Gracias!